¿Qué tal? Muy buenos días a todos. El otro día yo publiqué en el sector de comunidad sobre la tecnología de la Watchtower que está implementando en el proyecto de Ramapo donde se mencionan y alardean sobre el uso de sistemas geotérmicos y sistemas de energía solar para suplir energía, calefacción y aire acondicionado para el complejo de Ramapo de la Watchtower en Nueva York. Ahora, esta tecnología es cara. No me refiero a lo que son sistemas de energía solar, pero me refiero al sistema geotérmico. Debido a la complejidad y el costo que conlleva hacer una instalación de este tipo. Para la magnitud del proyecto, la instalación de sistemas geotérmicos, el que estaba hablando de la organización, el representante de la organización, menciona de que ellos van a tener un sector donde va a estar enterrada la tubería para el sistema geotérmico. La propiedad de Ramapo ocupa unas 100 hectáreas. Los edificios estarán a unos 50 metros sobre el nivel de la carretera, llamada Stirling Mine Road. La entrada principal nos lleva a un centro de visitantes, donde se podrá recibir a unas 1,200 personas al día. En el centro del complejo, se encontrará el edificio con los estudios de grabación. Y al lado de los estudios, estarán los talleres. Detrás de las colinas, habrá una zona para realizar grabaciones al aire libre. Al otro lado de los estudios, estarán las oficinas, la recepción y un edificio para eventos. Este edificio se puede configurar para celebrar reuniones de hasta 1,300 asistentes. También puede servir de comedor para unas 1,200 personas o usarse para otras actividades. En la zona oeste, habrá viviendas para alojar hasta 1,290 hermanos. Se invirtió mucho tiempo y esfuerzo en investigar cuáles serían las mejores fuentes de energía. Se tomó la decisión de que la electricidad sería la fuente de energía principal. Se utilizará un enorme sistema de pozos geotérmicos, ubicado debajo de los estudios, para climatizar el complejo. También habrá más de 11,000 metros cuadrados de paneles solares para generar electricidad, que se almacenará en un gran banco de baterías industrial para utilizarla cuando sea necesario. Gracias a esto, el complejo de Ramapo tendrá la capacidad de generar su propia energía, almacenarla y distribuirla a cualquier parte de las instalaciones. Ahora, yo entiendo que muchas personas no capten esto en específico de lo que están mencionando, porque no es algo común y no es algo que se implementa desde el inicio de una construcción en cualquier proyecto. Lo que me sorprende, bueno, no me sorprende, de verdad, no me sorprende la forma que esta organización opera. Yo quiero primero que todo reflexionar en los siguientes puntos. Si la organización, si esta secta, hace un año cuando comenzó esta pandemia, alardeaba de que estábamos en la última hora del último día de los últimos días. Sin duda alguna, el avance de esta enfermedad nos causa mucha angustia. Pero la verdad es que no nos sorprende que una enfermedad como esta tenga al mundo de rodillas. Según Lucas 21,11, Jesús dejó bien claro que las epidemias serían parte de la señal de los últimos días. Y en el capítulo 6 de Apocalipsis, cuando se habla del cabalgar del cuarto jinete, se usa la expresión, plaga mortal. Así que lo que ocurre a nuestro alrededor demuestra más claramente que nunca que estamos viviendo en la parte final de los últimos días. Sí, en la parte final de la parte final de los últimos días. Y el Armagedón estaba ya prácticamente a la vuelta de la esquina. ¿Por qué invierten? ¿Por qué invierten en tecnología? En tecnología que supuestamente, no que supuestamente, pero que una tecnología que reduce la huella de carbono de este proyecto. Y meditemos en lo siguiente. La huella de carbono, obviamente, es debido porque tenemos que reducir, reducir nuestro efecto negativo en el medio ambiente. Y el mundo, el gobierno, los gobiernos mundiales que están a favor de esta reducción global de efecto negativo al ambiente, tienen una agenda que cumplir para el año 2030. En el gobierno de Trump, Trump se salió del acuerdo de Kioto, el acuerdo de París, el acuerdo de París, sobre la implementación de tecnologías o de reducción de emisiones de carbono para bajar el impacto al medio ambiente. Y de la cual yo estuve de acuerdo que se habría salido de ese acuerdo de París. Y hay razones, digamos, prácticas por el cual hacerlo. Y por el cual los gobiernos, en vez de estar buscando ese tipo de acuerdo que penaliza, deben más bien incentivar tecnologías para la industria, para poder que se implementen estas tecnologías que no eliminan del todo el efecto de contaminación, pero que reducen significativamente el impacto. Ahora, yo como ingeniero, he implementado este tipo de proyecto. Por ejemplo, sistemas geotérmicos. Esa fue mi tesis en la universidad en Canadá. Y imagínense, yo vengo analizando esta tecnología de prácticamente desde el año 2001, el año 2000, 2001. Por ahí empecé yo a estudiar esta tecnología. Y obviamente ha ido mejorando con el transcurso de los años porque tecnología no queda estancada en el tiempo. La tecnología se mejora con el pasado, pasar del tiempo. Porque aprendemos técnicas mucho mejores para poder implementarlas. Ahora, esta secta que odia, detesta que las personas dentro de la organización busquen mejorar su educación en este sistema, ahora se quiere beneficiar de la tecnología desarrollada por la ciencia, por la ingeniería. Son bien sinvergüenzas porque no hace mucho leí también que andan buscando ahora abogados en Centroamérica para que trabajen gratis para la organización en las defensas legales que me imagino ya tienen o se les avecinan y quieren tener gente idónea dentro del país porque necesitan gente con idoneidad dentro del país para poder tener una defensa. Y lo mismo pasa con los ingenieros. Todos los ingenieros debemos tener una idoneidad para practicar la ingeniería dentro del país o para poder firmar documentos, planos, diseños o así por el estilo. Ahora, lo interesante del video de este anuncio de Ramapoy de su supuesto avance es la mención de esta tecnología de geotérmica la cual es cara instalar. No les voy a negar es un producto caro es una instalación cara y requiere de mucho trabajo para poder implementarla. Ellos van a tener ellos dicen van a tener un patio dedicado a la tubería subterránea. Esta tubería subterránea es como un radiador subterráneo de tubería donde se va a transferir calor entre el acuífero la tierra y el líquido que va a circular dentro de esta tubería para poder aportar calor o enfriamiento al complejo durante los diferentes ciclos temporadas del año en Nueva York. Obviamente ya tienen cuatro temporadas y van a tener que proveer calefacción y aire acondicionado en el transcurso del año. Y esta es la ventaja del sistema geotérmico que le supera en mi opinión supera la tecnología de utilizar una torre de enfriamiento o una caldera o un sistema de refrigerante variable que hace la función también de calefacción y aire acondicionado pero se necesitan los componentes para implementarlo. En este caso necesitas una sola máquina o múltiples máquinas pequeñas con el sistema de distribución de tubería subterráneo que logra llegar al acuífero subterráneo para beneficiarse de las propiedades del agua para incrementar la eficiencia del sistema. Lo interesante de esto es que una vez enterrada esta tubería esta tubería está compuesta de materiales de alta duración contra temblores y así por el estilo porque no se rompe y no se degrada bajo tierra y tiene una duración de fabricante de 50 años o más para poder que se haga viable este tipo de proyecto si la organización cree que el mundo se acaba digamos pongámosle generosamente porque ya vienen diciendo que el mundo para mi tiempo ya debió haberse acabado porque ahora tienen la generación traslapada entonces el mundo digamos un año en un año se acaba el mundo en Aramagedón se muere el 99% de la población de la tierra y la huella de carbono es irrelevante es irrelevante porque la 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 meta tras la huella de carbono es que sobrepoblación si la población se erradica la huella de carbono que uno impacta es irrelevante porque queda queda casi nadie en el planeta y esto es lo que me esto es lo que me causa risa de esta organización porque por un lado le dicen a los miembros el mundo se está acabando y por otro lado ellos están buscando tecnología de alta duración y que reduce su impacto en el ambiente si la organización realmente cree que no va a ser no 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 que el mundo ya viene a su fin entonces yo invierto en tecnología barata que 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 existe en el planeta desde desde muchas décadas y que sale barato instalar y obviamente tiene un impacto más grande en el ambiente o así por el estilo pero que necesidad tiene si el mundo se va a acabar de invertir en cosas caras y aquí viene la aquí viene una de las razones en un sistema de el sistema solar sistema solar ok el gobierno de eeuu con el estado de nueva york dan un incentivo monetario de hasta un millón de dólares por proyecto en sistema solar para que vean en en el sistema geotérmico ok dan un 75% del costo ok hasta ya hasta 500 mil dólares ok y hay mucha información en internet obviamente esos son unos números que nada más encontrar así breve porque yo sé que esta tecnología se les da dinero mucho dinero no solamente asiste a empresas o a empresas sin beneficios sin beneficios o residenciales reciben dinero para poder implementar esta tecnología porque si yo implemento un sistema geotérmico yo le voy a permitir a la planta de generación eléctrica no tener que incrementar su capacidad porque lo que yo voy a consumir es menos y ellos tienen el beneficio entonces de poder agregar más clientes a su red y vender electricidad estas son las razones por la cual existe el beneficio y el incentivo monetario para que los gobiernos aporten a que esta tecnología simplemente y Estados Unidos es pionero digamos en esta tecnología la cual se aplica en Europa se aplica en Norteamérica Canadá también se aplica y el gobierno canadiense también da bastante dinero para que estas tecnologías se implementen la secta es un sinvergüenza y los miembros que hablan a favor de esta secta son otros sinvergüenzas porque ellos saben lo que están instalando saben lo que están comprando y saben los beneficios que están adquiriendo por instalarlas sabiendo que esto es a largo plazo y no porque el mundo se acaba mañana miembros de esta organización siguen ignorantes no le crean a esta organización ellos están ahí para su bienestar y están planificando quedarse por muchos años en este proyecto de Ramapo estas instalaciones están siendo diseñadas para tener el menor impacto de huella de carbono porque ellos también tienen que aplicar las reglas del gobierno no le crean a esta organización no se dejen llevar por esta organización porque son unos sinvergüenzas